a la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta sesión virtual. Quisiera darles la bienvenida y también presentar a la doctora María Montoya González. Ella es directora del Laboratorio de Inmunología Viral del Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid. Está en el Perú actualmente en el marco de una colaboración entre CESIC y la Universidad Cayetano Heredia llamada Link Global. Ha tenido una charla muy interesante el día lunes vinculada a la infección por el virus de la gripe y el día de hoy nos va a dar una charla muy interesante sobre el papel o la visión de una mujer en el mundo de la investigación científica. Así que le damos la bienvenida también a la doctora María Montoya. Muchas gracias. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias a todos ustedes. Y como ha dicho Melissa, es un placer estar acá en Lima. El lunes tuve la oportunidad de compartir en la Universidad Cayetano Heredia un seminario y hablar con partes de los investigadores. Y bueno, hoy se ha planificado este seminario de forma virtual, pero bueno, estoy a disposición de quien quiera comentar y bueno, luego podemos hablar de varios temas. Propuse hacer este seminario un poco porque aparte de la ciencia somos personas y bueno, me apetecía compartir con ustedes la visión de una mujer en el mundo de la investigación. Voy a compartir pantalla. No sé, ¿lo ven? Sí, creo, ¿no? Se ve bien la pantalla. Voy a ponerlo en modo presentación. Y bueno, como ha dicho Melissa, estoy aquí bajo un proyecto de colaboración entre el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas y el Centro de Barcelona del CSIC, que es un proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En este proyecto pues queremos un poco colaborar con no solo con la Universidad Cayetano Heredia, sino con otros ámbitos científicos del Perú, pero fundamentalmente con la Universidad Cayetano Heredia. Bueno, como les comentaba, he estado aquí esta semana. Tengo que decir que es mi primera vez en el Perú. Eso es un error mío que ya se ha subsanado y espero que la colaboración dé unos frutos interesantes y que haya más visitas de investigadores españoles acá y igualmente de investigadores peruanos allá en España. Por ejemplo, esta mañana he tenido el placer de compartir con la Ministra de Sanidad y en el MinSA una reunión que se ha celebrado y en la cual hemos hablado de posibles puntos de colaboración. Realmente ha sido un placer hablar con todos los doctores y directores de institutos y hospitales. Esta semana está siendo muy intensa y agradezco a todos, incluidos los investigadores de la Universidad Cayetano Heredia, el recibimiento que me han brindado. Bueno, les voy a hablar un poquito de mi vida para poner en contexto. Aquí he puesto un poquito, yo comencé en el mundo de la ciencia en el siglo pasado, aunque queda un poco lejos ya, pero solo quería comentarles que tuve una época de estudiante de grado, máster, estudiante doctorado, en diferentes instituciones. Aquí estuve en Suiza, aquí estuve en Inglaterra, en el Reino Unido, luego volví a hacer la tesis doctoral en España, estuve en mi época postdoctoral en Inglaterra, en el Instituto Edward Jenner, que está dedicado al diseño de vacunas. Regresé a España, a Barcelona, donde estuve trabajando ya como jefe de grupo. Después volví a regresar a Inglaterra y, debido a la situación del Brexit, pues regresé ya hace cinco años a España, donde ya aprendo a no moverme. Quiero decir que he estado en diferentes instituciones, también he estado trabajando en Buenos Aires, he estado trabajando en Melbourne, en Australia. Les quiero decir que tenía una historia, digamos, bastante internacional en diferentes instituciones por todo el mundo, viendo un poco, pues, bueno, una visión de problemas comunes y problemas locales. Los comunes son más grandes que los locales. Los científicos tenemos problemas muy similares en todo el globo. Y uno de ellos es, a ver si puedo pasar, bueno, esto es un poco el resumen de que me he pasado un poco la vida entre España y Reino Unido y en otros países, ¿no? Pero lo que quería comentar es esta gráfica, la famosa gráfica de tijera, y esto ocurre en todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que al principio de la carrera profesional, pues, hay un porcentaje normalmente mayor de mujeres que de hombres, lo verán en las clases, a nivel de grado. Bueno, las chicas parece, bueno, sacamos buenas notas, somos buenas estudiosas, pero igual que nuestros colegas masculinos. Pero según va progresando la carrera científica, sobre todo a la hora del doctorado, que es lo que representa, no sé si ven en mi puntero, no sé, ¿sí lo ven? ¿Sí? Sí se ve. A la hora del doctorado hay un 50%, más o menos, de hombres y mujeres realizando, pues, bueno, la tesis doctoral, que es un trabajo muy duro, pero muy satisfactorio. Pero según empieza la carrera profesional a ir subiendo, ¿no?, a ser, pues, profesor asociado, postdoctoral o profesor, las porcentajes de hombres y mujeres difieren considerablemente hasta llegar a unos porcentajes de profesores, de catedráticos, que normalmente, por lo menos en Europa, están alrededor del 17% de mujeres y el resto de hombres. Y nuestra gran pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con estas mujeres? Y esto lo he ido viendo en mi carrera profesional siguiendo perfectamente esta gráfica que se llama de tijera. En el momento que yo ya tenía y dirigía mi grupo de investigación, ahí empezaron los problemas, ¿no? No problemas fundamentales, pero empecé a ver que, bueno, que no había equidad, no había balance entre los objetivos, los resultados y el hecho de que fuéramos hombres o mujeres. Eso es, en un principio, pues, bueno, te sorprende y luego empiezas a pensar, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Realmente nosotros tenemos una serie de conceptos metidos en la cabeza ya desde la época de los griegos, Aristóteles, etcétera, que ya empezaba a decir que las mujeres que tenían que estar subordinadas al hombre, etcétera. Bueno, esto lo vemos como muy lejos, pero realmente está grabado en nuestra mente, tanto en hombres como mujeres, ¿no? Es algo en lo que yo me he ido dando cuenta a lo largo de mi carrera profesional. Voy a poner unos cuantos ejemplos para ver que tenemos un sesgo inconsciente en nuestra carrera, en nuestra cabeza, perdón, que realmente nos hace que esa gráfica de tijera siga existiendo, ¿no? Por ejemplo, esto es algo que, voy a poner este ejemplo de un señor que le dieron el premio Nobel y que decía que, bueno, que las mujeres debían de trabajar en laboratorios solo de mujeres y los hombres solo de mujeres porque se enamoran de, bueno, una serie de cosas tremendas, ¿no? Que se enamoran de sus colegas, que lloran cuando las critican, etcétera. Y este señor, que ganó el premio Nobel en 2001, se atrevió a decir estas cosas, este tipo de opiniones en público en una reunión en Inglaterra, en la cual, pues, la gente no solo levantó las espejas, sino se quedó bastante sorprendida. O sea, esto realmente ocurrió en 2015, no es de la época de los griegos, ocurrió en 2015. Y entonces, cuando este señor, como digo, premio Nobel, pues, dijo estas cosas, como digo, pues, las chicas se enamoran de sus colegas, luego se lloran, no las puedes criticar, pues, lo que acabó ocurriendo es que la universidad, pues, le invitó a que se fuera. Estamos hablando de Londres, de UCL, de una de las instituciones de investigación más importantes del mundo. Eso quiere decir, lo que vengo a ilustrar es que estas cosas siguen ocurriendo en el mundo de ahora, en el siglo XXI, no es una cosa de los griegos y de, bueno, de cosas antiguas. Estas cosas ocurren en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? ¿Por qué tenemos este prejuicio? Nosotros somos científicos y pensamos, bueno, ¿cuál es el problema? ¿De dónde viene esta mentalidad que tenemos? El tema es que nosotros, nuestro cerebro, decide en una décima de segundo quién es amigo, quién es enemigo, qué persona nos puede gustar, no nos puede gustar. Nuestro cerebro funciona así y decidimos en décima de segundo quiénes son nuestros amigos o nuestros enemigos. Y categorizamos a las personas dentro del grupo. Esto es como nuestro cerebro funciona, de forma natural, de forma normal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un sesgo inconsciente que nos da como señales de alarma, de peligro, que nos gusta lo que es familiar, no nos gusta lo que no conocemos, etc. Y, de hecho, la discriminación de género es uno de los enlaces que tenemos en el cerebro que nos dicen, por ejemplo, que una persona, si es hombre, lo asociamos con que sea fuerte. Si es una mujer, lo asociamos con que cuida, con una serie de características. Pero realmente, en el ambiente de trabajo, esto no tendría que ocurrir. Pero nuestro cerebro funciona así y todos lo tenemos. Y como somos científicos, os voy a comentar un poco qué es lo que ocurre en ciencia. En ciencia, realmente, la imagen de un científico, si se le pregunta a la gente, la imagen de un científico habla de una persona parecida al dibujo, un señor mayor, así con canas, con gafitas, que sabe muchas cosas, un poco así loco y tal, la típica figura a lo mejor de Einstein. Y esto es lo que nosotros asociamos o que la gente asociamos con un científico. Esto es lo que nosotros nos confiamos, lo que nos gusta, la cultura que tenemos. Pero necesitamos cambiar esa cultura para poder tener la brillantez y las ideas del 50% de la población, que somos las mujeres. Entonces, volviendo a esta famosa gráfica de tijera, quiero comentaros un par de datos, de papers, que realmente ilustran este sesgo inconsciente que tenemos. Hay organizaciones que intentan, en el ámbito de cada país, apoyar a las mujeres y visibilizar la ciencia en los diferentes países. Aquí he puesto a MIT, que es una organización en España, que lo que hace es visibilizar y luchar por la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de la ciencia. En el ámbito de Perú, tienen este comité pro mujer, en el cual se ve las estadísticas y los porcentajes de hombres y mujeres en los diferentes estados del país, aunque no está disgregado por categorías, que como he dicho en el gráfico de tijeras son muy importantes, porque al principio de la carrera hay muchas mujeres, pero es en la zona más de progresión de la carrera científica donde es más complicado. Pero realmente necesitamos estos números para empezar a ver dónde hay más sesgo, dónde hay menos, cuándo, cómo y qué es lo que podemos hacer, qué es de lo que voy a hablar en este seminario. Entonces voy a comentarles, como les digo, este artículo, que fue uno de los primeros que habló del problema de género, del sesgo de género en el mundo científico y que fue bastante impactante para todos los que lo leímos en su momento y posteriormente, en el cual una serie de investigadores lo que hicieron fue hacer el mismo currículum, exactamente el mismo currículum, para aplicar a una plaza de técnico. Y en este mismo currículum le pusieron nombre John y en el mismo currículum le pusieron nombre Jennifer y lo mandaron a una serie de universidades, exactamente el mismo currículum. La diferencia era el nombre de la persona, nada más recibieron las ofertas, las elecciones, etc. Y vamos a ver los datos que juntaron. Para empezar, en el mismo currículum se había juzgado la competencia mayor en el currículum que tenía el nombre de John que en el que tenía Jennifer. Igualmente se consideraba esa persona posible para contratar en una mayor proporción si te llevaba el nombre de John que el de Jennifer. Y también en el hecho de poder mentorizar a esa persona para que siguiera su carrera científica. Como digo y repito, era idéntico currículum. Pero no solo eso, la oferta de trabajo era mucho más sustanciosa en términos de salario cuando el currículum lo encabezaba el nombre de John que el nombre de Jennifer. Pero además, no solo es eso, sino que no había diferencia en las personas que lo evaluaban. Es decir, daba igual que fuera un hombre o una mujer el que evaluaba ese currículum. Ese sesgo existía. No es que, digamos, ese sesgo está solo en los hombres. No, está en los hombres y en las mujeres. Es un sesgo generalizado. Pero lo que es verdad es que había unas diferencias muy, muy, muy remarcables, como se pueden ver en estas gráficas. ¿Qué quiere decir? Que el género de las personas que evaluaban estos currículums no afectaba sus respuestas, tanto si eran hombres como mujeres, pero que había un sesgo muy importante a la hora de ofrecerle el trabajo a la persona que fuera, a la hora del salario y a la hora de las condiciones de esa persona. Con lo cual quiere decir que ahí hay un problema. Somos científicos. Nos hacemos caso de los datos y esta revista, como sabéis, es muy buena. Cuando se lee en profundidad el artículo realmente merece la pena. Bueno, pues tenemos ese sesgo, pero no solo a la hora de solicitar un trabajo, sino este fue otro artículo que salió más tarde a la hora de solicitar un proyecto. Este estudio, el anterior, se realizó en Estados Unidos, este se ha realizado en Holanda y lo que hicieron fue analizar los proyectos que se presentaban a la organización que da proyectos en Holanda. No recuerdo su nombre, pero a la Agencia Nacional de Proyectos. Y como veis, no solo había menos solicitudes de mujeres, sino que eran menos exitosas. No conseguían tantos becas, proyectos. Puedes decir, bueno, pues que las mujeres escriben los proyectos peor. Pues no, porque realmente en este estudio también se vio que los proyectos científicamente eran muy buenos, tanto en hombres como en mujeres, pero por alguna razón se perdía un 4% de los proyectos liderados por mujeres. Aquí se ve, por ejemplo, la calidad de los proyectos de las mujeres era incluso superior a la de los hombres presentados, pero realmente luego, en términos de ciencia, pero luego en algunas cosas, y también en la calidad de la propuesta, bueno, eran iguales, en la utilización de diferentes técnicas y tal, pero en el fondo, al final, no se sabe muy bien por qué esos proyectos no se financiaban. Esto realmente nos hace pensar que algo está ocurriendo, que esas ideas que tienen esas mujeres no se están realizando, estamos perdiendo esas ideas, estamos perdiendo esos proyectos y esas investigaciones que a lo mejor pueden dar resultados de vacunas o de tratamientos para enfermedades que nos estamos perdiendo. Como digo, la conclusión fundamental era que perdíamos un 4% de mujeres que lideraban unos proyectos que no se financiaban, cosa que es bastante importante. Otro tema que también salió en el primer paper es el tema del salario. En el mundo de los negocios se sabe, se intenta resolver, pero ¿qué pasa en el mundo académico? ¿Qué pasa en el mundo científico? Hay muchos datos al respecto, pero yo solo quería compartir con ustedes estos datos que son de hace unos años, pero que se mantienen igual, que son los salarios de los catedráticos en las cuatro universidades más importantes del Reino Unido. Como ven, la diferencia de salario en general, sin hablar de ciencia, letras, economía, etc., es bastante considerable. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando le preguntas, pues no lo saben, bueno, no han negociado bien, no tal. A ver, esto no puede ser una cosa puntual, es algo más general, porque si no, no ocurriría en todas las universidades. ¿Qué es lo que también pasa? Este es un artículo que salió hace un par de años, bueno, en el 2021, en Nature, que analiza las veces que los artículos de hombres o de mujeres están citados. Como saben, pues muchas de las del impacto que tienen nuestras investigaciones se midan por las citas que tienen los artículos. O sea, es una medida importante para saber el impacto que tiene la ciencia de cada uno. Y bueno, resumiendo este artículo, que como digo, se publicó en Nature hace unos años, como se ve en esta gráfica, cuando son las mujeres, tanto desde el punto de vista de cuando son estudiantes de doctorado, como ya postdocs o ya personal científico, en todos los casos están por debajo de la diagonal, o sea, que se citan menos que la media. Y como se ve aquí en los diferentes fases de la producción de un artículo, realmente las mujeres están a un nivel exactamente igual que sus pares, pero estos artículos se citan menos, con lo cual es un círculo vicioso. Si se citan menos, tienes menos impacto, por tanto tienes menos posibilidades luego de conseguir financiación, etc. Es un círculo en el que las mujeres estamos quizá metidas en una rueda que no favorece a nadie, pero no favorece a la ciencia, porque si el 50% de la población no es capaz de poner sus ideas y de que sus proyectos vayan adelante, estamos perdiendo mucha información extremadamente valiosa. Entonces, lo que realmente necesitamos es producir una serie de ambientes iguales, pero como digo, tenemos esa discriminación en nuestras cabezas, necesitamos hacer acciones para que ese desbalance se equilibre, y para eso necesitamos, bueno, lo primero es compartir estos datos con ustedes, como estoy haciendo yo hoy, y realizar una serie de acciones que no tienen que ser muy grandes, son pequeñas sutilezas para que las mujeres que sigan en una carrera científica y académica tengan la posibilidad de progresar según sus capacidades. Y claro, a nadie se escapa que ese punto de la tijera donde se juntan, donde está el 50% y de repente empiezan a separarse, coincide también con el momento de la maternidad. Con lo cual hay que ayudar a nuestras colegas para que en ese momento tan, digamos, problemático o que se necesita una ayuda extra, pues la puedan obtener. En eso, yo en las diversas instituciones en las que he trabajado, pues hemos hecho diferentes iniciativas para apoyar a las mujeres con bebés pequeños, con niños pequeños, para que puedan seguir su carrera profesional. Las recomendaciones que tiene la Unión Europea al respecto, que no es que sean las mejores, es bueno, las que nosotros intentamos seguir en Europa, y bueno, quería compartir con ustedes, es, pues bueno, lo primero es comprobar las indicaciones para ver las diferencias entre el éxito de los hombres y las mujeres investigadores y docentes académicos de su institución, para ver si hay realmente, no tiene, he dado cifras de diferentes instituciones, pero bueno, cada institución puede ser diferente. Discutir los temas de desequilibrio de género u otros posibles temas dentro de cada organización. Hacer diferentes actividades para, por ejemplo, los paneles de evaluación, los paneles que contratan a la gente, las revisiones de cada personal, etcétera, las mentorías, el que haya modelo de investigador y de investigadora, que los estudiantes tengan un modelo al que referirse, en ambos casos, que se dé algún tipo de training, de curso, para, para, porque como digo, eso es algo que tenemos imbrincado en nuestro cerebro, que tenemos, yo misma me he dado cuenta de cosas que me sale hacer de una forma y que tengo que decir, hey, para, piensa, esto a lo mejor no es así, hay que re-evaluarlo, hay que educar, ¿no? Ponerte unas gafas de buscar equilibrio, ¿no? De género o de cualquier diversidad, ¿no? Dentro de la población. Y, por tanto, también eso incluye tener un poco de monitorización de que si haces alguna implementación, si eso funciona o no funciona, para un poco ver si tus medidas están realmente favoreciendo a las personas que, siendo muy buenas, no las quieres perder, ¿no? No quieres que se vayan a otros trabajos que a lo mejor no son tan adecuados para sus capacidades. Y, por supuesto, mirar a otras instituciones europeas o internacionales, perdonas que esto no está bien escrito, para ver cómo se hace este, se intenta balancear este desequilibrio de género. Como digo, lo que persiguen este tipo de acciones y de compartir datos con ustedes es un poco decir, bueno, les cuento mi experiencia. Yo, hasta que no he comenzado a liderar mi grupo de investigación y tomar ciertos papeles ejecutivos, no me había dado cuenta. Estaba muy centrada en mi trabajo y trabajando muchísimo, pero cuando he empezado a ver este tipo de balance, de desequilibrio de género, como buenos científicos nos planteamos, ¿y por qué? Voy a buscar datos, ¿será esto solo pasa aquí en mi institución? No, pasa en todo el mundo. Ahora empieza a haber datos científicos, datos en los que podemos empezar a ver qué es lo que ocurre y podemos empezar a pensar, ¿cómo podemos intervenir? Pues hay muchas formas. Y bueno, eso es lo que quería comentar con ustedes. Si más me interesan las preguntas o comentarios que puedan tener a partir de ahora y que podamos hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, María. No sé si hay alguien que tenga alguna consulta o quizás algún comentario. ¿Pueden activar su micrófono? Levantando la mano, por favor. Hay una pregunta a través del chat de Liliana que menciona ¿Podría explicar el gráfico de la tijera brevemente, por favor? Sí, claro. Bueno, pues a ver si consigo pasar lo que pasa. En el gráfico de la tijera realmente lo que ocurre es que en los primeros momentos de la carrera académica, en el BSC, la graduación en cualquier carrera científica, pues tienes un porcentaje normalmente más alto de mujeres en las clases. No sé si esto ocurre también en la Universidad Cayetano Heredia. No sé, los docentes, Melisa la veo que hace que sí. Pues sí, son más mujeres que hombres en las clases para graduarse en medicina, en bioquímica, etc. El siguiente paso que sería el máster o alguna especialización, pues bueno, más o menos están 50%. En la época del doctorado, cuando se hace la tesis doctoral, pues también hay un 50%. Aquí estamos más o menos a los treinta y pico años, que es, como digo, una edad en la que, bueno, entre estas dos puntos puede ser el momento de la maternidad, dependiendo de las condiciones y países, etc. A partir del doctorado, entonces empezamos, pues bueno, la época postdoctoral, pues profesor de universidad, profesor senior, no conozco muy bien las categorías acá en el Perú, pero bueno, profesor asociado y catedrático. A lo largo de esta carrera profesional, lo que se ve, y esto ocurre en todo el mundo, es que el porcentaje de mujeres va disminuyendo según se va progresando en la carrera profesional, mientras que el porcentaje de hombres está subiendo. Entonces, partimos de un punto en el que los hombres son menos, un 40%, 40 y algo por ciento, y acaban siendo los directores de centros, de hospitales, catedráticos, rectores, etc. mayoritariamente hombres. Eso no quiere decir que haya mujeres, pero las mujeres suelen estar alrededor del 17 al como mucho 20% de catedráticos. Esto es un hecho, son datos, no es nada inventado, son datos. Entonces, algo está pasando. Creo que hay varias. Sí, Claudia y luego Joel, por favor. Adelante, Claudia. Hola, ¿qué tal? Encantada. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo trabajo en Cayetana Heredia. Me encantada. Mi nombre es Claudia Heredia Való. Yo estoy terminando el doctorado en investigación epidemiológica. Y solamente para compartir algo que sí es cierto, lo que tú dices acerca de la disminución de las mujeres en la ciencia, pero no solamente por eso, me parece porque es el contexto. Por ejemplo, yo sé que los americanos y los europeos tienen un promedio de llegar al doctorado entre 30 y 35 años porque es una carrera de seis años donde comienzan a partir de los 24, 25. Sin embargo, en los países latinoamericanos, la edad para una persona en la regularidad, como yo, por ejemplo, de poder hacer un doctorado es a partir de los 40. Entonces, yo he sido madre muy joven, tengo hijos de 27 y 22 años, y yo recién he comenzado a hacer mi máster en 2019 cuando yo cumplí 40. Entonces, ahora, en las propuestas, a pesar que se ha trabajado mucho en lo que tú dices acerca del CONCITEC, de poner ciertos paneles y programas para las mujeres, todavía tenemos el límite, la limitación de que nos ponen límites de edad para poder acceder a ciertas letras. Entonces, ahí, por ejemplo, yo no puedo acceder a mujeres en la ciencia, a pesar que tengo para, en L'Oreal, en el concurso de L'Oreal para mujeres en la ciencia, yo podría haber postulado por la parte del early career, pero sin embargo no puedo porque yo tengo 47 años en la actualidad. Pero tampoco me da mi experiencia profesional para poder postular al senior. Entonces, eso, para la gente que vive aquí, en países de Latinoamérica, es una gran limitante. Yo no tengo hijos ya chicos, por eso es que puedo estudiar, porque si lo estudiara chicos, no puedo dirigir. Entonces, he tenido la suerte que he encontrado un grupo donde me apoyan muchísimo, pero sin embargo, mi condición de mujer me limita. Yo no puedo viajar, por ejemplo, postular a otros másters porque yo tengo dos hijos a los cuales todavía mantengo, porque en Latinoamérica el promedio de que los hijos se separan de los hogares es aproximadamente 30 a 35 años. Y mis hijos tienen 25 y 22 y yo aún los mantengo. Entonces, es un poco frustrante, a pesar que espero el próximo año postular un K43 en el NIH. Sin embargo, felizmente me mantengo joven, pero si no, de repente no tendría ni la energía ni las ganas para poder seguir trabajando en la ciencia. Entonces, son muchos factores, como los que tú dices, efectivamente baja lo que podemos conseguir. Y sobre todo por el sesgo, hay una cosa que las mujeres tenemos mucho miedo. Entonces, el otro día conversaba con una amiga también, le digo, ¿me lanzo o no me lanzo? Y me dice, mira, Clau, por tus dudas, por una mujer que duda, hay 100 hombres que dicen, yo lo puedo hacer, tengan o no tengan la capacidad para hacerlo. Tú puedes tener toda la capacidad, puedes ser mucho más inteligente, tener un coeficiente intelectual mejor, tener mejores ideas, pero tus dudas por mujer, porque dices, de repente voy a fallar, de repente no lo logro, de repente me esto, no lo haces. Y te apuesto que hay un chico que no es tan capaz como tú, que dice, no importa, yo puedo, ¿no? Y lo hace. A ver, sí, muchísimas gracias, Claudia, por compartirlo con nosotras. Con nosotros, sí. No, 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 muchísimas gracias, porque eso es un punto muy importante. En las convocatorias en Europa, por ejemplo, por cada hijo que, por cada baja de maternidad, se da un año extra de estos años, de esto que dices tú, de los límites de edad, ¿no? Entonces, si has tenido cuatro hijos, vas a tener cuatro años más de presentarte a convocatorias. Aún así, no es perfecto, porque como dices, bueno, te puedes tomar un tiempo para criar a tus hijos y después reincorporarte. Pero también tiene que haber medidas para gente que pueda volver a la carrera profesional. Como digo, estamos perdiendo mucha gente que pueda dar ideas. A ver, el 50% de la población, estamos perdiendo gente que pueda dar ideas que puedan curar, yo que sé, la malaria o no sé, o el dengue. Creo que no podemos permitirnos esto, ¿no? Y respecto a la... ¿Sí? Solamente quería agregar nada más que aquí, a diferencia de en Europa, por ejemplo, salió una ley, no una ley, sino un proyecto, creo que fue aprobado el proyecto de ley para las mujeres en la ciencia que pareció terrible, que era que si una mujer salía embarazada y no podía seguir siendo PI, pues entonces tenían la potestad de buscar un hombre que pudiera reemplazar. Eso fue terrible, está aprobado por el Congreso y realmente a muchas de nosotras nos chocó muchísimo porque imagínate, o sea, cómo vas a poner en el papel que si sales embarazada, puedes tener la potestad de ser reemplazada por un varón, o sea, sinceramente, ¿no? Pero sí, gracias. No, 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 eso tenéis que lucharlo porque lo que se hace en España, bueno, en España hay muchos sitios, lo que se está intentando, y por eso hablaba de la maternidad, es que, por ejemplo, si tú eres PI, en muchos centros lo que lo hemos promovido un montón de gente es que te pongan durante, por ejemplo, un año, un técnico o un personal assistant que te ayude mientras tú tienes la baja maternal y el periodo de lactancia. Entonces, si tú tienes a una persona que te gestiona, que te ayuda, que te hace los experimentos, etc., tú puedes dedicarte a tu bebito y puede el trabajo seguir funcionando, porque ahora con las conexiones online y con todo lo puedes hacer, pero necesitas esa ayuda, y no es para toda la vida, un año, un año, y ya está. O, por ejemplo, una cosa que hicimos en el instituto donde estaba yo, que promoví, era que me di cuenta cuando fui a un congreso que vi a una mujer que tenía un trabajo excelente y que estaba con el carrito del bebé y lo dejó dormidito en una esquina al lado del auditorio, que era internacional con no sé cuántas miles de personas, subió a dar la charla mientras estaba mirando al bebito, dio su charla, sus preguntas, y bajó y se llevó al bebito. Yo, aquella imagen no se me puede olvidar. Entonces, lo que promoví fue que, para que las científicas sigamos teniendo visibilidad durante el periodo maternal, pues promovimos una beca de 500 libras esterlinas para que, si tú vas a un congreso que te han invitado, puedas o pagar a una persona que cuida a tu niño en tu casa, o llevarte a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, a una amiga, a un congreso que se quede en el hotel cuidando al bebito mientras tú das una ponencia que te han invitado por la calidad de tu trabajo. O sea, no es algo, pero son pequeñas ayudas de un monto de dinero pequeño, pero que hacen la diferencia. Porque tú puedes ir a un congreso, hablar con tus colegas, establecer colaboraciones, establecer proyectos, etcétera, y no estás en casa. Tienes que, además, cuando te han invitado, cuando te han invitado por tu trabajo. Entonces, esas cosas, como digo, no es mucho dinero, es voluntad. Voluntad de hacerlas porque realmente no es un montante económico importante. O, por ejemplo, cuando se diseña un instituto, si hay un campo al lado, mucha gente dice, ah, bien, además es un campo de fútbol. Ah, bueno, un campo de fútbol, perfecto. Haz una guardería. Ya verás cómo la gente está contentísima de tener a sus bebés. Incluso en el periodo de lactancia puedes ir a verlos, puedes amamantar a los bebitos. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. O si no tienes ese espacio, bueno, pues hay una guardería para los bebés. No sé, creo que aquí se llama un nido, ¿no? Un nido. Guardería, guardería. Ah, guardería, vale. Pues si hay dos calles más allá que una guardería, ¿por qué no haces un convenio que esté, no sé, que subvención es el 20%? Tampoco es mucho dinero, ¿no? Te digo que sea gratis, pero facilitarlo. Facilitarlo es algo, hay un montón de medidas que son sencillas, no tienen un montante alto de dinero. Y sin embargo, para las mujeres que son brillantes, que son trabajadoras, etcétera, es que te las vas a ganar porque van a estar encantadas de trabajar ahí. Van a estar, yo conocía gente que no se iba de las instituciones por la guardería, porque decía, bueno, me ofrecen irme a tal y cual, pero no tienen guardería. Aquí yo salgo, me tomo un café y voy a ver a mis hijos. Y sé que están ahí, les recojo cuando termino del laboratorio. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no son las mujeres, los hombres también. Pueden tener una guardería, llevar a los nenes, llevarlos, etcétera. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que no son... El asunto es planteárselo, hablarlo en los consejos rectores de universidades, de centros de investigación. Y se pueden plantear muchas cosas que pueden ayudar en la carrera científica de las mujeres. Y respecto a lo que has hablado de las entrevistas de trabajo, es verdad que tendemos a ser súper meticulosas, que tenemos el síndrome este del impostor y que si hay un trabajo con 10 categorías, tienes que tener 11 para presentarte. Y a veces no es necesario si tienes 9, preséntate. Y en eso, por ejemplo, las redes de amigas, colegas, etcétera, pues ayudan bastante. Por quizá esa inseguridad o así. Yo ya he aprendido a presentarme a lo que considero que puedo aportar algo. Pero también me costó en mi carrera profesional. Eso es lo que puede decir Joel, que ahora va a preguntar, que me conoce desde hace más de 20 años. Por eso que... Muchísimas gracias, Claudia, por compartir tu experiencia. Joel, si quieres comentar algo. Hola, ¿qué tal, María? Gusto en saludarte otra vez. Oye, María, ¿sabes que hay un concepto que a lo mejor es que no comprendo adecuadamente, pero que me parece súper interesante y que me gustaría escuchar tu comentario? Se habla constantemente, sobre todo en los últimos tiempos, de la importancia del empoderamiento de la mujer. Sin embargo, a veces pienso, y con todos los datos que tú has presentado acá, todavía lo pienso más, que decirle a una mujer, empodérate, es transferirle a la mujer la responsabilidad de resolver todos estos problemas. A ver tú cómo te las apañas, así como dicen los españoles, empodérate y ve adelante. Y bueno, la mujer se puede empoderar porque puede tener muchas ganas de hacer cosas, pero el entorno podría no ayudarla a empoderarse. Entonces, ¿hasta qué punto ese concepto de empodérate, de mujer empoderada, lo que hace es opacar una realidad que está en el fondo y que no se está atendiendo, ¿no? Y transferir, como digo, a la mujer la responsabilidad de resolver sus problemas. No sé qué piensas, pero te digo, es un concepto que a lo mejor no comprendo bien, pero sospecho que podría ser contradictorio. Muchísimas gracias por tu comentario, Joel. Es que además no es su problema, no es un problema de las mujeres, eso es un problema de la sociedad, es un problema que afecta al 50% de la sociedad y que afecta al otro 50%, porque como digo, si una mujer no es capaz de sacar su proyecto adelante para curar la malaria, por poner un ejemplo, eso es un problema de todo el mundo. O sea, que no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad en general. Y lo que has comentado del empoderamiento, a mí no me gusta, no me gusta ese nombre porque no considero que seamos nosotras las que tengamos... Nosotras tenemos que cambiar algunas cosas, como hemos hablado antes, de quizás atrevernos o estar más seguras de nuestro trabajo, de nuestras capacidades, etc. Pero no es un problema, como has dicho tú, que nosotras tenemos que empoderarnos y tirar para adelante. No, es un problema en el cual necesitamos a nuestros colegas masculinos. Les necesitamos porque es un problema... Convivimos hombres y mujeres, nuestros maridos, nuestros hermanos, nuestros padres, etc. Están en esta sociedad y, como digo, es un problema que tenemos con este sesgo inconsciente que llevamos todo dentro. Entonces, a mí ese término no me gusta, viene del inglés y se ha dotado de una significancia, pero me parece que es un problema social que ocurre en muchos ámbitos, pero hoy estamos hablando de la ciencia, en el cual tenemos que ayudarnos todos y tenemos que resolver el problema hombres y mujeres. De hecho, hace unos años, en el Día de la Mujer Investigadora, fueron colegas masculinos los que hicieron actividades. O sea, necesitamos que las actividades no sean solo de unas cuantas mujeres diciendo oye, aquí hay un problema. No, esto es un problema social de toda la sociedad, de toda la sociedad científica, porque no podemos permitirnos el lujo de perder esos cerebros. Gracias. Gracias, Joel. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, pero quizás mientras alguien se anima a hacer otra pregunta o comentario, yo tenía una. No sé si en España hay asociaciones profesionales de mujeres en la ciencia, María, si pudieses comentar acerca de eso, porque yo he visto que existen en diversas disciplinas, pero principalmente en los Estados Unidos, que básicamente es una red profesional para ofrecer apoyo, charlas, oportunidades, quizás información vinculada a proyectos o becas específicas. Entonces, no sé si en España o a nivel de Iberoamérica en general, para mujeres en la ciencia hay alguna asociación que tú conozcas o la que participes. Hay varias asociaciones. Aquí he puesto a MIT, que es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. O sea, aplica a todos los campos, desde historiadoras, matemáticas, científicas de datos, médicos, biólogos, etcétera. Todo, todo. Esto se fundó en los años 70 y realmente es una asociación muy activa, que, por ejemplo, si hubiera habido una ley como la que ha comentado antes Claudia, a MIT hubiera ido al Parlamento a discutirla y la hubiera denunciado. Tiene un departamento legal muy importante y está siempre a disposición de todas las mujeres y las socias para poder defender los derechos y, además, visibilizar. Es muy importante visibilizar a las científicas. Por ejemplo, yo tengo el honor de trabajar en el Centro de Investigaciones Biológicas, que después del fallecimiento de Margarita Salas se nombró Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Porque llegó un momento que el CSIC se dio cuenta que ninguno de sus centros de investigación, y son más de 200 en toda España, no tenía ninguno con un nombre de mujer. Y había muchas mujeres investigadoras. Eso es de repente te planteas, ¿hemos honrado a las mujeres? ¿Hemos visibilizado a las mujeres investigadoras? No. Por ejemplo, eso es algo muy importante. Entonces, AMIT es española, pero, por ejemplo, en las sociedades científicas, cada vez más se está generando un grupo de trabajo en género y diversidad. Yo, en la Sociedad Española de Inmunología, donde estoy afiliada y donde trabajo activamente, tenemos un grupo de género y diversidad. Y, a nivel europeo, hay un grupo de trabajo en género y diversidad que, por ejemplo, en los congresos, en todos los congresos ahora mismo, hay siempre una sección de género y diversidad, en donde se tratan problemas, habla la gente, etcétera. Y estamos siempre en el comité organizador, viendo que haya una equidad de ponentes masculinos y femeninos, que haya una equidad en los... ¿Cómo se llama? El chair, el que monitoriza, el que... ¿Cómo se llama? En español el chair de las... Cuando se hace una sesión científica en un congreso, el... El presidente. No el ponente. ¿Él? Digo, los presidentes del comité o algo así se le denomina. No, el que modera, el moderador. El moderador de la sesión, el comité, los premios que se dan a los becarios, los premios que se dan a los residentes, que haya una equidad. Porque normalmente hay solicitudes, y entonces que tiene que haber una equidad. Y además, por supuesto, siempre con calidad y que sean de alto standing. Pero esto está... Yo, si quieres, Melissa, te puedo pasar enlaces de asociaciones españolas y asociaciones a nivel europeo. Y las sociedades científicas ahora y los congresos tienen siempre una sesión de género y diversidad. A veces es para hablar de estas cosas, a veces es para hablar de temas científicos. Por ejemplo, en el último congreso que hicimos, pues ya, y respecto a COVID, que todos conocemos, pues se hizo una sesión de diferentes resultados en respuesta en hombres y en mujeres, que es muy pertinente con la infección de COVID. Bueno, ahora, por ejemplo, ya se va a hacer el primer congreso de problemas sanitarios médicos de las mujeres en España, o sea, de las mujeres, que va a ser en Madrid, en noviembre de este año. Pero no solo incluye problemas, o sea, temas reproductivos y temas... No, 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 estamos hablando de autoinmunidad, estamos hablando de respuesta a tratamientos oncológicos, son diferentes en los hombres y las mujeres. Entonces, también se puede hablar de ciencia y de tratamientos y de respuesta a determinados cánceres, respuesta a enfermedades cardiovasculares, respuesta a, bueno, todas las enfermedades autoinmunes, etcétera. Todo esto es un campo que ahora mismo está abriéndose, desarrollándose, y que nos dirá que, lógicamente, a lo mejor, que a lo mejor, pues el tratamiento que se tiene que dar para determinado cáncer en determinada población masculina y femenina, pues será diferente, porque los cuerpos reaccionan de forma diferente. Entonces, todo eso es algo que se está haciendo, tanto desde el punto de vista, digamos, científico, como desde el punto de vista social, de no perder a las mujeres que están trabajando. Entonces, como digo, cualquier información que queráis, yo os puedo dar los enlaces y conectaros con, por ejemplo, con Amit, conozco muy bien a su presidenta, y a nivel europeo también, diferentes asociaciones que hay. Sobre todo, lo que más nos preocupa es la gente joven que llega a un momento a que no pueden seguir con su carrera por diferentes motivos, muchos de ellos ligados a la maternidad, pero muchos de ellos no necesariamente ligados a la maternidad. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra observación, comentario, pregunta. Como digo, mi contacto lo tiene Melisa y Claudia Machicano y Paco Villafuerte, cualquier comentario, correo que quieran o información que quieran tener, estar encantada de comentarles, porque es un tema que, por lo menos en Europa, se está moviendo bastante, en España también. Y como digo, vamos a tener en noviembre el primer congreso médico para la salud de la mujer, para la salud y sobre todo para enfocarlo desde el punto de vista, a ver, somos el 50% de la población y si no respondemos bien, la salud, la sanidad se ve afectada. Si no tenemos tratamientos adecuados, vamos a estar más tiempo hospitalizadas. O sea, es que hay que ponerlo en esa perspectiva. Y la verdad es que estoy, asistiré al congreso y tengo muchas ganas de ver los trabajos, porque yo trabajo en inmunología viral, pero hay otros aspectos que a lo mejor desconozco porque son campos diferentes, pero me gustaría informarme. Bueno, aquí en el Perú creo que te había comentado con ese enlace que hay algunos intentos a través de CONCITEC, me parece que fue este año que se organizaron una serie de actividades justamente para enfatizar o resaltar más el rol de la mujer en la ciencia a través de CONCITEC, pero es un largo camino en países de Latinoamérica y creo que Perú está un poco atrás de otros países como me parece que era Uruguay o Argentina que tienen una mayor representación de porcentaje de mujeres registradas en sus redes nacionales de ciencias, ¿no? Aquí me parece que vivían, ah, ok, están pidiendo el contacto a través del chat de la investigadora. Entonces, ¿lo puedo colocar a través del chat? Sí, 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 y sobre todo la visibilidad, o sea, el hecho de que hay mujeres que han hecho cosas importantes, estoy segura en el Perú, estoy absolutamente segura, pero que ahora mismo si pregunto seguro que a alguno le cuesta pensar quién, ¿por qué? Porque siempre salen las mismas caras, las mismas personas, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en las revistas de las sociedades o los correos, pues hacemos de vez en cuando, sacamos a mujeres investigadoras de renombre españolas que han hecho, pues en cuanto publican un paper importante y tal, pues les hacemos un podcast o una entrevista para que las chicas jóvenes digan, ah, pues mira, ella ha podido, yo también puedo, ¿no? Y a veces les decimos, bueno, pues cuéntanos un poco tu trayectoria, qué momentos has tenido más difíciles, etcétera, te cuentan, bueno, pues mira, me pasó esto, no sé qué, bueno, diferentes. Yo aquí no me he entretenido mucho en mi trayectoria, que ha tenido sus, como todos, sus saltos y sus bajos, pero todas en algún momento, pues oye, te lo planteas, y yo aquí, tanto trabajar y esto, ¿cómo puedo hacerlo? Y bueno, pues siempre encuentras una forma, siempre encuentras una mano amiga y siempre encuentras un consejo que te pueda ayudar, ¿no? Y también la mentorización de investigadoras jóvenes es muy importante, ¿no? Que las personas más experimentadas, no voy a decir más mayores, porque las personas más experimentadas ayudemos a las personas, a las mujeres y a los hombres también, pero igual, pero con un poquito más énfasis a las mujeres que empiezan a dar sus primeros pasos en la carrera investigadora y académica, ¿no? Como, pues a lo mejor aconsejarlas, pues haz esto, haz lo otro, céntrate quizá más en este tema y no pierdas tiempo en esto de otro, no sé, esos consejos que nos pueden ayudar. Y realmente es algo bastante importante y necesario, creo yo, en el contexto, no solamente a nivel de la universidad Cayetano, ¿no? Sino a nivel de todas las universidades en Perú. Porque me parece que la representación de mujeres en la ciencia, incluso en otros departamentos, es todavía menor que en Lima. Lo desconozco, aunque en el link, en el enlace que me mandaste, lo he mirado así un poco en general, pero no se ven todas las universidades, no se disgrega por diferentes categorías profesionales y en los primeros estadios, o sea, si lo miras globalmente, no suele haber tantos cambios porque al principio de la carrera profesional las mujeres somos muchas, entonces equilibra una cosa con otra, ¿no? Pero lo que es importante es a partir de cierto momento en el cual tienes poder, poder de gestión, de decisión, de contratación, etcétera, o de diseño de un departamento, de diseño de una universidad, etcétera. Ahí es el momento en el que hay que encontrar mujeres que tengan esa visión, ¿no? Y que apoyen científicos brillantes, sean hombres o mujeres. Y me parece que también se está dando bastante apoyo, no solamente, digamos, en el campo de las ciencias básicas, sino también en lo aplicado como la ingeniería, ¿no? Que también es un área... La ingeniería está un peor, está un peor que las ciencias, digamos, más médicas y biológicas, ¿no? Las ingenierías están con menos mujeres y además tienen un techo de cristal que se llama... Cuando se habla de techo de cristal y de suelo pegajoso, ¿no? Ese techo de cristal y ese suelo pegajoso para las ingenieras es muy difícil. Pero bueno, hay iniciativas también que se están agrupando y se están organizando para que su trabajo sea valorado igual que el de sus colegas. Si eres bueno, eres bueno. Si eres medio bueno, pues eres medio bueno. Pero igual, como digo, no es una competición y no es mujeres frente a hombres. Yo en eso estoy completamente en desacuerdo, sino de hecho lo que quiero es ir de la mano, ¿no? Hombres y mujeres para trabajar mejor. Y así es como salen las cosas. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, María. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario final de alguno de los asistentes. Caso contrario, muchísimas gracias por la charla. Ha sido muy interesante, ¿no? No conocía alguno de estos artículos que has mencionado en la presentación. Les voy a echar una mirada porque realmente estos resultados son bastante impactantes. Si quieres, Melissa, te puedo enviar las diapositivas. Y no he puesto los enlaces de los artículos, pero con el título y los autores los traes. O sea, los artículos a mí, somos científicos, entendemos datos, entendemos papers y están publicados en revistas muy buenas y son artículos extremadamente meticulosos y minuciosos. Y si quieres, te puedo enviar la presentación en un PDF y quien quiera, si quieres distribuirla. No tengo absolutamente ningún problema. Sí, me parece que esto también está siendo transmitido a través del Facebook Live de la facultad. Así que también puede ser otra fuente, ¿no? Y las personas que también quieran el contacto, también nos pueden escribir para poder abrir la comunicación también contigo. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, María, también. Hasta pronto. Muy bien. Gracias a todos. Gracias.